Aunque su existencia y su servicio a la comunidad a lo largo de 25 años ha sido callada, hecha de trabajo cotidiano, de pequeños y grandes sacrificios, de personas concretas, de gestos de generosidad y de afecto y de vida, de la experiencia que ha vivido aquí tanta gente, hoy no queremos ocultar todo esto, sino que lo queremos es celebrarlo. ¡Gracias! Y que la S sea para solidaridad, que la T para tenacidad y transformación, la E que sea ejemplo, la A alegría y la M para mentes abiertas, que están abiertas al futuro y a construir cosas nuevas con otras personas. ¡Gracias! A hard speed to the city streets, we began to feel the fire.